Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. Vamos a ver que onces han decidido alinear los técnicos. ¡Ya rueda la pelota! Girona trata de crear juego. ¡Stuani! ¡Pase a la banda izquierda! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Vio el pase que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Jordi Alba. Denis Suárez. ¡Luis Suárez! Sergi Roberto. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Luis Suárez! Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo. Bueno, el primer disparo a puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí a construir juego y seguir generando ocasiones. Una lección de juego combinativo. Se acaban de sintonizarnos, les alegrará saber que no hay goles todavía. Y abre la banda. Está en el are. ¡Salta con potencia! Ha sido una ocasión clarísima, clarísima. Es increíble que la haya parado. Iniesta. Está siendo una jugada demasiado larga quizás. La golpea por encima de la defensa. Balón por alto entre líneas. Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre. Bernardo. Una exhibición de toque. ¡Espectáculo para la grada! Vuelca hacia la derecha. A ver qué se inventa ahora. El portero la manda lejos. Luis Suárez. Rakitic. Balón largo a la banda. Balón. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando. Tocó en algunas oportunidades. Pero todavía, sin que ninguna jugada, culmine en gol. Se indica el inicio del segundo tiempo. 0-0. Es el marcador con el que se reanuda el encuentro. La recibe Deni Suárez. La recibe Deni Suárez. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Jordi Alba. Intenta la genialidad. 0-0. Nadie ha sido capaz de romper las gafas. Pase a la banda izquierda. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Decide buscar el hueco. Llega la ocasión. ¡Qué, qué gran parada, señores! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. A mí me ha parecido que es córner. Pero no. Saque de puerta al final. Y vuelven a tener la posesión. Luis Suárez. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. ¡Salta para rematar! Y busca jugar con la línea de ataque. ¡Stoane! Pase a la banda izquierda. ¿Y ahora qué? El cuero a la banda. ¡Debe colgar el balón a la área! ¡Se saca ese cabezazo! ¡No! ¡No ha podido convertir! Girona. Tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Todos sabemos de lo que es capaz. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? ¡Ya te lo decía yo! Por algo lo llaman el jugador en punta, ¿no? Si lo dejas campar por donde no debes, te va a hacer daño, seguro. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. ¡No! 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 Sergio Busquets. ¡Gran juego de toque! ¡Ahí está Messi! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Prueba el disparo! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Barcelona no ha tenido el hambre de los últimos partidos. Y por eso... ¡Gracias!